Bueno, Fede, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a pocas horas del debut, ¿cómo llegás? ¿Cómo está el grupo? Buen día, Gastón. La verdad que estamos bastante bien. Venimos trabajando bastante intenso, esperando por el partido de mañana. Qué lindo partido que se viene, va a ser una verdadera final, a pesar de que es el debut, pero bueno, en un torneo muy corto con este formato es importante ganar. Sí, sí, la verdad que sí. Son cuatro finales, de las cuales esto arranca mañana y con un clásico. La verdad que hemos trabajado bastante bien, hemos pulido algunos errores y bueno, esperando para el tan ansiado clásico. ¿Contento por el cambio de cancha? Sí, sí, la verdad que sí, porque esto yo creo que nos favorece mucho a nosotros, que tenemos mucha dinámica. La verdad que en esta cancha no está en condiciones y bueno, con la noticia de ayer, yo creo que vamos a hacer un buen partido. Cambia, ¿no? Sí, la verdad que sí, cambia 100%. La verdad que no tenemos excusa, todo depende de nosotros y creemos que lo vamos a sacar adelante al partido. ¿Tenés varios de estos clásicos y varios goles también con las dos camisetas? Sí, 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 por suerte, casi siempre en todos los clásicos pude marcar. Estamos convencidos que vamos a hacer un buen partido y esperando por el debut. ¿Todos los clásicos son especiales, por supuesto? ¿El de mañana más? El de mañana tiene un condimento especial. Es un torneo regional donde estamos peleando por un ascenso. Hemos estado parados casi un año. Yo creo que tiene mucho más que un clásico. Yo creo que todos los compañeros saben de la magnitud del partido y de lo que estamos jugando. Yo creo que lo vamos a sacar adelante, como te lo repito. Si bien es cierto, uno siempre se fija en lo de uno, en el equipo propio, pero también en el frente habrá un equipo con todos los quilates, con una gran base, un equipo que viene hace muchos años juntos. Va a ser tremendo. Sí, por lo que vi, hay muchos chicos nuevos. Nosotros tratamos de ver de nuestro lado, porque la verdad que si nosotros tenemos un partido prolijo, no cometiendo errores, lo vamos a sacar adelante. Siempre hay que respetar al rival, pero nosotros estamos convencidos de lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué partido imaginas que se va a dar? Y los primeros minutos, así intensos, con una dinámica terrible, hay mucha ansiedad de parte de los dos equipos, pero creemos que estamos capacitados para jugar en el estadio y creemos que no hace muy bien jugar ahí. ¿Te imaginas gritando goles mañana? Sí, sí, por supuesto. A los goles se los grita. Y se los festeja hoy. Sonaba mucho el Taita por Andino cuando estaba arrancando la pretemporada. ¿Te habían hablado o elegiste Tesorieri? Sí, la verdad que sí. Había charlado, hubo varias charlas, pero la verdad que la que fue concreta fue la de Tesorieri y soy un agradecido, porque si no hubiera sido por Tesorieri, hasta ahora estaría parado. Así que siempre uno es agradecido por el trabajo y yo en algún momento había declarado que no iba a volver nunca más. Cometí un error grandísimo. Nunca digas nunca. Y bueno, hoy estoy acá y la voy a defender a muerte, a la camiseta, como siempre lo dicen en todos los clubes. Bueno, Tesorieri es un club que ya saboreó a las mieles de un ascenso. Uno sabe lo que es ganar un ascenso en la cancha, una final. Con el plantel que hay hoy, bien cubierto el arco, Tobías a los resina, menos en defensa, un buen medio campo de mitad de cancha hacia adelante, un equipo dinámico. ¿Invita a soñar eso también para que se dé un ascenso? Y nosotros creemos que tenemos plantel para ascender, creemos, creemos que tenemos. Hay que plasmarlo dentro de la cancha. Tenemos mucha jerarquía. Tobías hace 4 o 5 meses estaba jugando BN, hoy está aportando su granito de arena. Es un jugador diferente. Y de ahí mitad de cancha y en la parte ofensiva también, junto con David Romero Negra. La verdad que tenemos un plantel como para soñar cosas grandes. Bien, hablale al hincha de Tesorieri, a la familia de ustedes. No, a la familia de Tesorieri, que se quede tranquilo, que vamos a dejar todo. Vamos a hacer un partido inteligente, que es lo que se está trabajando. Y que se queden tranquilos, que lo vamos a sacar adelante. Estamos convencidos de eso. Gracias, Taita, es lo mejor. Gracias a vos, Gastón. Gracias.